Música Hola bienvenidos de vuelta, esta vez les traigo un review de My Little Pony Creo que hace bastante tiempo que no hacía un review de My Little Pony Así que creo que este es el momento adecuado Pero bueno, en este caso tenemos ponis que son Sirena de los Z-Pony de la película de My Little Pony justamente Y tenemos a la princesa Skystar Y tenemos a Rainbow Dash porque como saben Rainbow Dash es mi favorita Y obviamente en Versus Sirena la amé demasiado y la necesitaba Y pues aquí la tenemos Ahora sí, pues el empaque es básicamente el mismo que toda la colección de My Little Pony de The Movie Y aquí la diferencia entre los fones chiquitos y los grandes es que estos, sus ojos brillan bastante Y lo cual se me hace súper súper padre Podemos ver en un lateral el artwork de Skystar Y en la parte de atrás una imagen real del juguete Y aquí dice que, ahí está Tristemente que este producto no está diseñado para jugar en agua Lo cual es como muy, muy, muy chiste Incluye un pony de mar Y tres accesorios Que aún así, pues voy a velar las reglas E igual voy a meterlos en agua para tomar los botes Pero ahora sí, sin más Vamos a abrirlos Y ya les tenemos fuera de la caja Ya sacándolas de la caja Lo único que hay que hacer es como acomodarles su colita en su lugar Y es nada más como, ahí está, como hacerle clic Y su colita se puede como mover Y creo que no hice bien clic, ahí está Su colita se puede mover y de hecho estando así, pues se pueden como parar, por así decirlo Ahí está Skystar Y le puse la colita Ahí está, está rápido Listo Y entonces de esta manera podemos como jugar con ellas De hecho a primera impresión Luego se nota que Skystar es un poquito más larga que Rainbow Dash Lo cual está bien porque supone que Skystar en la película pues sí es más larga La princesa Y ahora sí, vienen con varios accesorios Ambas vienen con peines Aquí está, este es el de Rainbow Dash por supuesto Y este es el de Skystar Ambas vienen igual con la bolsita La de Rainbow Dash igual sigue siendo un arco iris Y la de Skystar es como una almeja Son transparentes y están llenas de brillitos Y ambas traen un accesorio para su cabello Este es el de Skystar que es una estrellita Ah no, este es el de Rainbow Dash Y este es el de Skystar Ahí está Y estos pues van en su cabellito bonito Pero vamos a empezar con Rainbow Dash porque pues ya saben es mi favorito Entonces Rainbow Dash viene obviamente así toda como plastificada Lo único que trae como de cabello pues es justamente su combo cresta Trae uno, dos, tres, trae los cuatro colores Trae el rojo, el naranja, el amarillo y el verde Les faltó el morado y el azul Pero ahora sí se ve bastante bien, se ve bastante bonita Ahí está, sus ojos precisamente están llenos de glitter rosa Y están bastante bonitos Me gustan un buen porque como son de cristal reflejan bien bonito para las fotos Trae sus alas porque ya saben sigue siendo un pegazo Entonces incluso creo que en las... ¿Cómo se llama? Incluso en la película sigue teniendo como esta forma de las alas Trae aquí como su aleta con su cutie mark Y aquí está su aleta final que es de colores y está súper súper padre Como les decía se puede mover Entonces eso está súper padre porque nos da como un rango de diversión más amplio Ahí está Y se puede parar, la podemos tener así exhibida Y está súper bonita Me gusta mucho Me gustaría... No sé por qué siempre Rainbow Dash en la parte de arriba solo le ponen como cuatro o tres colores Me gustaría que le pusieran los seis colores que debería tener Pero pues bueno, me conformo Y ahora sí, el accesorio va aquí en el cabello Entonces pues uno como que... Ay, no voy a saber hacer esto Ahora vamos a intentar Uno como que toma el accesorio Y como que lo va pues como enrollando aquí Sí, más o menos así No, no creo ponérselo Pero pues está bastante padre la verdad Y ya se está como súper alborotando el cabello Pero me gusta que se vea como más alborotado Ahí está Esta sería Rainbow Dash Que obviamente pues es mi favorita Y Skystar es prácticamente lo mismo Nada más que Skystar aquí trae como su collar Que se le puede quitar, creo Creo que sí se lo puede quitar Pero está un poco duro ¿Saben qué? No se lo voy a quitar Pero seguramente se lo puede quitar Trae una abertura bastante grande ahí Y Skystar está súper bonita Bien Sus alas en este caso son naranjas, obviamente Creo que Skystar no tiene Cutie Mark No Porque pues ya sabemos No es como tal un pony Es un... ¿Cómo se llama? Chin, se me fue el nombre Bueno, si lo recuerdan Déjenmelo en los comentarios Es esta mezcla entre como... Alcón No sé si es un halcón Y como un... Ay, no recuerdo cómo se llaman ahorita Pero bueno Eso, eso es Skystar, ¿no? Es como tal un pony Igual su colita también se puede mover Para poder jugar con ella Lo cual está también súper padre Pero bueno Ahora sí Eso sería todo de este review Espero que les haya gustado mucho Uy Hace rato no tenía reviews de My Little Pony Y la verdad Los extrañaba un poco Pero bueno Ya también se acercan pechas festivas Ay, quería preguntarles Voy a... Bueno, mi intención es grabar como tal Mi primer costume Que va a ser el costume de Star Ya vieron Si no han visto Tengo un video del reroute Pero decidí cambiarla Porque tengo dos Rapunzel Entonces creo que Rapunzel La versión animada Va como mucho mejor con Star Incluso como el molde de cara y todo Y... No sé si les gustaría como ver Todo mi fracaso Porque probablemente No va a salir como de todo bien Pero si les gustaría verlo Díganme para grabarlo Y pues... Bueno, así lo voy a grabar De todos modos Pero no sé si subirlo completo O quieren ver solo un resultado final Pero déjenmelo en los comentarios Y eso sería todo de mi parte Y nos estamos viendo A la próxima Hasta luego ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!